Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una serie que en realidad se podía considerar que son tres, puesto que además tienen distinto título, pero tienen una línea de continuidad y una acción que se va extendiendo de una temporada a otra y sobre todo unos personajes comunes que son los protagonistas. Me refiero a la serie Vota Juan, protagonizada por Javier Cámara. Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político, alguien que lleve la honestidad por bandera, alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos. Pero papá, si tu hija soy yo. ¡Corten! Vota Juan La serie Vota Juan, digo Vota Juan porque cada una de las tres temporadas que la componen, al menos hasta el día de hoy, tiene su propio título, pero se conoce incluso en la plataforma donde se está ofreciendo a partir de la tercera temporada, viene como Vota Juan, temporada 1, 2 y 3. Aunque Vota Juan es nada más que el título de la primera. Vota Juan es una serie fundamentalmente de humor, pero no de un humor blanco, no, no, no. Es un humor nada inocente, es un humor crítico, es un humor, en cierta manera también transgresor, centrado en el mundo de la política. Aquí tenemos antecedentes muy conocidos, pues por ejemplo el sí ministro, sí primer ministro en el caso de la televisión británica, después tenemos otras de americana, francesa, habría también alguna, serio o película, donde se utilizan el poder que se le confiere a un político de más alto peso o de menos, como en este caso, para poder manipular su realidad y vivir por encima de lo que le correspondería en relación al resto de los ciudadanos. Todas las corruptelas, todas las manipulaciones, todas las traiciones, las intrigas que se van presentando y se van desarrollando a lo largo del ámbito de lo político, donde es su caldo de cultivo idóneo y natural. Entonces, esta serie está orientada en este sentido, un poco de destapar, no es algo que sea desconocido, que sea insólito, pero sí plasmarlo de forma abierta y directa, pues eso que acabo de decir, esa corrupción, esos manejos, esas manipulaciones que van llevando a la política, que es algo que condiciona naturalmente a la sociedad, y más cuando es una sociedad democrática, parlamentaria, como la que vivimos, pues condiciona a que tenga un devenir como el que tiene. La serie me ha hecho aquí, como siempre, la fechita, creada por Juan Cabestán y Diego San José. La idea fue desde un principio plasmar esto, la serie Vota Juan funciona muy bien, hay que destacar las interpretaciones, las interpretaciones son majestuosas, las interpretaciones son sobre todo de los dos protagonistas más importantes, son absolutamente desbordantes, geniales, y mira que así como Javier Cámara es un personaje más histriónico, con una autoestima a un nivel elevadísimo, el personaje que interpreta María Pujarte es más contenido, es más para, para, intenta bajar un poco el nivel, y la interpretación va un poco en esa línea en ambos casos, pero es que es una cosa maravillosa, es que lo ves y es un placer, es una naturalidad, es una verosimilitud absoluta, y fíjate que la historia es disparatada, pues no puede ser, vamos a ver disparatada, en tanto es una exageración, pero el trasfondo que está en toda esta historia es muy real y muy auténtico. Después veremos los actores principales y tal, pero, decir que la primera, Bota Juan, serie producida por Cien Balas, se emitió en TNT en 2019, ocho episodios de media hora, esto cada temporada son ocho episodios de media hora, en este caso con dirección de David Serrano y Víctor García León, cuatro, David Serrano, cuatro, Víctor García León. En esta primera serie que nos encontramos, pues este Juan, que resulta ser un Juan Carrasco, que resulta ser un ministro de Agricultura, pero es un ministro títere, es un ministro que, según las declaraciones que él hace, valora muchísimo cosas absurdas, cosas que no tienen ninguna importancia ni ninguna relevancia, es un personaje puesto ahí por el partido, y bueno, que más o menos está allí pues viviendo. Él procede de Logroño, hay varias menciones a eso, y tiene un equipo, con él se ha llevado su jefa de gabinete de prensa, que es Macarena, que es la persona que le es más fiel, y después tiene otros que también le ayudan bastante, ya iremos viendo, ya digo, con los personajes, porque, salvo excepciones, son los mismos que los tres. Hay tres protagonistas fundamentales que continúan toda la serie, apoyados por otros cuantos que aparecen también a lo largo de toda la serie, después algunos episodicos, esto ya lo iremos viendo cuando veamos los intérpretes también. En este caso este ministro, pues bueno, se encuentra con huelgas y además, intenta remediar una cosa y lo que hace fastidiarla todavía más de lo que estaba y tal y igual. Pero a pesar de ello y contra pronóstico, parece ser que su propio partido lo ha elegido para que encabece una de las posibles candidaturas a las primarias dentro del partido. Hay un presidente del gobierno que parece ser que no se quiere, que deja entrever, que a lo mejor no se quiere presentar otra vez por cuestiones de salud de la mujer, tal y cual, y al principio le sugieren, después más o menos le imponen lo que tiene que hacer. Es decir, él se va a presentar para hacer de chivo expiatorio, perder con el otro, porque no puede presentar a otro peor, a otro candidato peor en las primarias, perder con el actual presidente y así quitárselo de en medio. Es un tonto útil. El personaje de Juan Carrasco es un tonto útil dentro de la política. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando a él le ofrecen la posibilidad de encabezar una candidatura, pues tiene sus dudas, pero también, como siempre, es un personaje muy pagado de sí mismo, que se considera así un triunfador y tal, y le parece muy bien, pero cuando ve que lo único que quieren es para retirarlo, es usarlo, para poner muy bien al otro, se revela. ¿Qué ocurre? Que mientras que él va planificando una estrategia, hay un topo en su misma oficina. Hay alguien que va chivándose, que no vamos a decir quién es, de lo que ocurre. Bueno, tampoco pasaría nada si lo dijera, porque se sabe desde muy temprano ahora. Y, bueno, pues él planta cara. Planta cara y a ver lo que pasa. Esta es la primera temporada, donde vamos viendo, pues eso, por los entresijos de la política, que son de un sucio y de un podrido, pues prácticamente insuperable. Hay un final, pues un tanto, podríamos decir, insospechado, porque, claro, lógicamente, las situaciones van evolucionando y van llevando por un lado o por otro y se van descubriendo cosas. Hay una grabación divertidísima que se ve, porque esta serie hay que verla en la serie, pero también hay que ver los créditos del final, en Bota Juan. Porque, de hecho, cuando se descubre la grabación, se habla de la grabación, pero no se escucha, y la grabación se escucha cuando están apareciendo los créditos al final de un capítulo, del penúltimo capítulo, creo recordar. Y una grabación graciosísima. Entre el presidente y el jefe del partido, podríamos decir. Bueno, entonces, bueno, pues termina la primera serie, no vamos a decir cómo, y viene, vamos, Juan, que es la segunda. Juan ya no está de ministro, ya no está en la política, como ya suponíamos, a pesar de lo que ocurre en la primera temporada, y está de profesor en Logroño. Él está dando clases de aquello que había sido ministro, que era relacionado con la agricultura, y tal y que cual. Pero su ambición política no ha decrecido, y entonces él decide formar un partido nuevo, crear un nuevo partido. Y entonces encontramos, pues, todas las mendicidades, todas las miserias que se van rodeando para que ese partido sea conocido. Llamando a personas que son populares, aunque sean por cosas que no tienen nada que ver con la política, ni muchísimo menos, personas que son manipulables, personas que... Pero es que incluso cuando el partido al que él perteneció, que se burla de su tentativa de hacer algo novedoso, cuando se da cuenta que a lo mejor no va a hacer tanta tontería, ¿cómo pretenden primero atosigarlo? Primero tú no vas a hacer nada, chaval, tú aquí no pintas nada. Y después coaccionarlo, porque si llegara el caso de que hiciera algo, en contra del candidato del partido un tal Recalde, que lo tiene todo para triunfar, juventud, físico, labia, conocimiento, diplomacia, trato con la gente, tal, pues que a lo mejor este Juan, a pesar de lo torpe que es, de lo tonto que parece, a lo mejor consigue dar con un con un punto negro en el currículo del señor y echarle la pata encima, salirle, superarlo, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues por un lado, todo lo que hay que, bueno, todo lo que hay que recurrir, Lógicamente eso no es necesariamente así, pero en este caso sí lo es. Todo lo que recurre Juan para que este partido sea una realidad y por otro las maniobras de su antiguo partido para cortar de raíz antes de que se produzca cualquier posible reacción del partido de Juan. En fin, es un dilate absoluto y llegamos a la tercera temporada, bueno, no hemos dicho, esta segunda temporada vamos Juan, ocho piso de medial, dirección, Borja, Kobeaga, Víctor García León, que es el único que está en todas las temporadas y el debut en el sexto capítulo de la segunda temporada de Javier Cámara como director, que más que iba a Turquía y que se lo pasó muy bien, dijo, y que volvió a repetir en Venga Juan la tercera temporada mientras que la segunda, 2020, también, en TNT se estrenó tal, no hay diferencia respecto a la primera, la tercera sí, la tercera ya se ha exhibido en la plataforma HBO junto con las dos primeras, están disponibles en la plataforma y se ha estrenado entre finales de 2021 a principios de 2022. Aquí nos encontramos un Juan que ya no trabaja en la política, está en un despacho de un puesto muy importante que ha conseguido, sin duda, gracias al impulso de su intervención política, de sus marrulleros, de sus actos marrulleros, de sus contumenios con la gente, en fin, de su definitiva, la política le ha servido trampolín para escalar en la sociedad y vivir como vive. Este Juan se ha puesto pelo, se ha hecho un implante de pelo al que los primeros capítulos aluden bastante, ha ido a Turquía por lo visto, se ha distanciado de su mujer y de su hija, no las trata para nada, se ha comprado un casoplón, una mansión allí en un barrio residencial que tiene de vecino a Carlos Bautes y él va diciendo que es Chayán, se ve que es Carlos Bautes y dice que es Carlos Bautes, mi vecino es Chayán, voy a casa de Chayán, no sé qué, siempre se equivoca porque es que es así de torpe un personaje caracterizado por eso y estando allí le llega la noticia de que le están investigando por algo, por un caso de corrupción flagrante, cuando él era alcalde de Logroño y esa investigación puede acabar con su hueso en la cárcel y él quiere evitarlo, es un asunto que es sobre un tanatorio pero después hay más cosas, entonces él ya está muy distanciado de su equipo al que volvió a formar en la segunda temporada pero ya no siguen juntos, pero pide ayuda a unos y a otros de su equipo que son en definitiva los que los únicos que pueden atender que pueden echar una mano, va también en busca de su mujer y de su hija porque lo necesita y se encuentra con que la realidad va evolucionando y va siendo distinta, en general para peor, aunque en este caso en la tercera temporada vemos una proximidad mayor con su hija, pero bueno, entonces como él intenta primero escapar de esa realidad después intenta pactar con la prensa y con la justicia para él salir airoso o más o menos airoso a cambio de entregar a otra gente y vamos viendo lo que va sucediendo hasta que, bueno, en cierta manera termina por claudicar. en esta temporada hay un último capítulo porque el penúltimo el capítulo séptimo parece que cierra la serie parece que ya va a cerrar la serie pero hay un capítulo añadido donde hay un flashback que se nos explican muchas cosas del transcurso de la serie desde el principio y hay el desenlace final. Entonces, aquí esta temporada dirección Víctor García León como digo que es el único que ha seguido en todas las temporadas Tom Fernández Pilar Palomero y otro episodio dirigido por el propio Javier Cámara. Y vamos a ir casi sin más a... es que es fascinante es que pasa una cosa es que los personajes están tan bien hechos y están tan bien interpretados que un personaje tan podrido tan despreciable y tan patético como es Juan Carrasco Javier Cámara llega en ciertos momentos a hacernos lo entrañable y positivo y simpático dentro de que un desgraciado y una cosa que corre al aire no se toca ni con un palo pero los que están alrededor de él son cuando menos peor en la política. Después hay otros personajes que son buenas personas que son más ingenuos que son más... y van pues trasladándonos todo esto. Después la lealtad de Macarena hacia él en lo personal y también en lo profesional a pesar de que ella no, no, no ella renuncia ella rechaza cualquier vinculación con él pero en definitiva son personas y pasa lo que pasa y esto es muy creíble gracias a estas grandes interpretaciones de Javier Cámara y María Pujarte sobre todo que Javier Cámara es Juan Carrasco este político que va evolucionando que al principio es un conjunto de tópicos pero de los tópicos estúpidos de esos que va a decir una simpleza y parece que va a hacer una declaración del copón va a descubrir el secreto de la vida eterna de la cura del cáncer y va a decir que cualquier chorrada que de estos que cuando él habla sentencia se equivoca constantemente dice cosas que no son comete errores uno detrás de otro de inculto de desatento hacia los demás también y a pesar de eso ya digo consigue caernos bien consigue despertarnos cierta simpatía es un tipo que habla pues siempre va buscando el aprovecharse de lo demás lo demás nada más que sirven en tanto le pueden producir un beneficio o algo que le interese a él y esto es así o sea después tiene ciertos momentos pero vamos fundamentalmente es esto era el contrario de la balanza está el personaje de Macarena María Pujalte Macarena Lombardo su jefa de prensa que esta es una persona ética es una persona que intenta corregir a Juan constantemente y que intenta pues pues que el mundo sea un poco mejor lo que pasa es que no la dejan no la dejan porque por un lado o por otro siempre está terminando ella su sueño es irse a recorrer los fiordos y tal y que igual algo que tiene mucho que ver con ese capítulo último que he hablado ella ahí cuenta un poco pues este deseo suyo es que ahí asistimos al conocimiento de Juan y Macarena y como se desarrolla un poco la relación en la parte más extensa de ese último capítulo y vemos eso pues lo que ella pretende lo que ella cómo llegan a conocerse y qué es lo que pasa qué poca intervención tiene él en realidad en su destino porque es un títere en fin Javier Cámara y Mere Pujalte o sea de verdad de levantarse y saludar porque es que es espectacular la interpretación de estos dos monstruos que son es que tampoco lo vamos a descubrir ahora Javier Cámara yo no he visto ninguna interpretación mala de él he visto películas que no me han gustado y películas que me han gustado mucho y obras de teatro lo vi en Dígaselo con Valium de Alonso de Santos que es que yo creo que debió de ser su debut o casi y ya me pareció digo este actor no vea este actor y fíjate es un actor maravilloso y María Pujalte lo mismo María Pujalte ha hecho muchísimos papeles de muchísimas además es una persona que así como tiene este aspecto de mujer corriente y tal que va a quedar es muy muy particular en su dicción y es muy capaz de transmitir muchísimas cosas es una mujer que por ejemplo lo ve en los misterios de Laura que es una serie que la encumbró y ella encumbró a la serie fue una retroalimentación mutua importantísima y es una mujer de su casa que se equivoca que está todo el día comiendo y con los niños que va acá para allá y después lo ves por ejemplo en la segunda temporada o en la segunda parte de una serie que se llama Merlín donde ella hace una profesora alcohólica profesora de adolescente alcohólica y es un personaje muy muy diferente y otro mucho porque es que es una actriz como la Copompino una actriz soberbia igual que no es Javier Cámara como actor y aquí pues le explican toda esta capacidad que tiene que es muchísima después tenemos Víctor Sanz interpretado por Adam Jeziersky que este chico joven en esta serie está también estupendo el clásico que sabe las cosas y las dice pero nunca está seguro que siempre le expresa mucha lealtad a Juan siempre está muy pendiente de él siempre lo ayuda incluso a costa de sí mismo un personaje encantador y este chico yo no lo conocía hasta que lo vi en Jim Tony que es una serie que me divirtió que hacía un macarrilla un chico de estos así y lo he visto ya en otros papeles y también es un actor muy interesante después en esta primera temporada tenemos a Carmen Miller interpretando a Luria Mencía que es su jefa de gabinete que es la persona del partido que está con él en la política y otro que estará en toda la serie Luis Vallejo que es el jefe de partido el que va dando caña el que pega el que intimida el que el que acosa el que chantajea que es Joaquín de Climen Joaquín de Climen que es otro actor estupendo y que aquí hace de un tipo que está combinando cuánto te quiero perrito pero solo un ratito con el que te voy a cortar el escoloto para hacerme una cartera o sea un personaje horroroso pero terrible terrible sin principios y cuya única moral es lo que a él le sirva para obtener mucho más que Juan porque Juan que al fin de cuentas es un pobre desgraciado en cambio este tío maneja y este tío siempre supedita todo a lo que le conviene o que él considera que le conviene después otros personajes que siempre están son por ejemplo Eva Carrasco que es la hija de Juan que lo interpreta Esti Quesada que esta chica que yo la he visto ya en varias cosas que hace programas de televisión que hace pues tiene su canal de Youtube hablando de una chica pues con el pelo así como como de color casi albino gruesa que es que habla de una forma muy muy particular y lleva una estética muy concreta y que a mí me parece un personaje muy divertido pues hace de su hija ¿qué haces papá? ¿qué llevas en la cabeza? hablando así siempre con un acento muy muy concreto y siempre muy cortante no una persona emocionalmente que se vincule con el palada salvo quizá al final y la madre Paula la mujer de Juan es Yael Belicha que es una mujer que en la serie parece que que el tiempo va al revés que la secuencia de la serie es decir en la primera temporada parece ser más mayor que en la tercera ha ido rejuveneciendo según ha ido pasando temporada hombre el acicalamiento el peinado la ropa todo eso ella es la mujer de Juan que intenta ayudarlo que intenta apoyarlo pero que se ve superada por las circunstancias hasta que decide desistir y se busca una nueva vida como es natural después entre los importantes aquí he destacado a Pedro Ángel Roca que hace Pascual Anduga Pascual Anduga en la primera temporada es el chofer hombre de confianza aparte de su de su entorno directo de Juan Carrasco chofer que se va con el de copas que se va en fin que lo lleva para acá y para allá en la segunda temporada hay otro personaje muy importante que es Mona o sea Simona que lo interpreta Mona Martínez que es una criada pues caucásica caucásica ahora es decir blanco pero quiere decir que es de unos países no sé si romanas o croatas o de un sitio de estos que es la que limpia la casa y la que le va resolviendo ciertas cosas después la primera temporada también está Mario Gás haciendo el presidente del gobierno Mario Gás soberbio que nos demuestra también otro otro grandísimo actor aparte de un director que quita el sentido ya lo he dicho infinidad de veces Mario Gás a mí junto con Alfonso Zurro me parecen los dos directores actuales más importantes de muy largo de la escena española y aquí pero es que como actor es muy muy bueno Mario Gás también y aquí interpreta un presidente del gobierno que solamente no tiene una gran presencia pero cuando aparece es fundamental o sea es un tipo que es capaz de estar diciendo Juan yo te puse de ministro no sabes cuánto te aprecio cuánto valo tu aportación en la intimidad era una alegría para mí y cuando llega el momento de la cámara que van a debatir Juan Guill en las primarias de su partido empieza a destruir alcalde enfrente no lo deja de una iconoclastia absoluta lo deja para reventar para que vengan a recoger los restos las mulas a llevárselo arrastrando por allí un personaje pues eso que es capaz de según le interese pues cambiar para una cosa para otra sin que haya transición bordado en la segunda temporada tenemos a a Cristóbal Suárez que interpreta Ignacio Recalde Ignacio Recalde o aparece ya en la primera también no lo recuerdo bien es la alternativa del partido auténtica para cuando este presidente interpretado por por Mario Gás se retire el candidato y entonces hay sus debates y sus cosas enfrentados como dije es un actor y el personaje alto, atractivo bien peinado físicamente agraciado bien vestido que siempre sabe las cosas que está la última de todo mientras que Juan ya está muy trasnochado tal y mal es un personaje diseñado por el partido para que sea el líder durante un tiempo con vista al futuro es como decían que fue con Gores cuando aquel candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y otros políticos que han sido así es decir diseñado con una planta y con una podríamos decir una fractura determinada para cumplir una serie de objetivos y este es el personaje de Recalde que en la tercera temporada también aparece en la tercera temporada y me ha apuntado también otros tres o cuatro aparte de Carlos Baute que ya lo hemos dicho como Manolo Solo que hace Caminero que es el capitalista el constructor con el que en su momento Juan Carrasco pues hizo pues se pusieron de acuerdo y estuvieron de cómplices para para el caso de corrupción por el que lo han pillado que este hombre es un hombre que está también destrozado tiene una hija en cama enferma y bueno es un poco desastrado aunque no se rinde pero se tiende en trampa en fin después tenemos a Ramón Barea que es Fernando Ramón Barea el magnífico Ramón Barea siempre estupendo aquí el suegro de Juan el padre de Paula que claro en la tercera lo acusan de de corrupción que lo van a llevar a la cárcel y el suegro se alegra muchísimo y de quitárselo de encima lo invita a cenar tal después tenemos a Carlos Baute el vecino después está Eduardo Blanco que Eduardo Blanco es un actor argentino muy conocido muy eficaz que hace de un embajador argentino que hay con el que Juan pasa una noche de pues bueno un tanto de exceso y de bueno de reconocerse en el panorama lo que quiere y lo que llega a ser uno en la realidad y con esto no quiero decir más porque después me acusan de hacer spoiler no quiero haber hecho ninguno a pesar de que me hubiera gustado pero yo desde luego esta serie recomendarla 100% una serie divertida una serie ácida una serie que te da que pensar una serie que revela ciertos aspectos no siempre presentes en la mentalidad colectiva pues cuando nos planteamos los temas de la política y esto pero que es muy interesante en la forma de analizarlo la estructura de la serie y la interpretación la interpretación además es que hay una evolución muy importante incluso ese capítulo de flashback que digo la forma de moverse de actuar de los de tanto de Juan Carrac de Javier Cámara como de María Pujal es distinta porque es que está muy bien desde el comillas que hacía el Juan Carrasco y le decía a Macanera no es lo de las comillas no lo haga y el tío lo hacía cada vez o cuando te va a decir algo no porque dos y dos son cuatro cuidado son cuatro no tres ni cinco dos y dos son cuatro como si estuviera diciendo una cosa muy importante y muy trascendente hasta cómo va pasando y cómo Juan se va dando cuenta porque si podemos decir que la primera temporada se puede entender como es la forma de trepar y defenderse de un político para alcanzar unas metas la segunda podría ser desde haber perdido ese estatus de la primera por el rencor que guarda y lo que le mueve hacer otra cosa distinta y la tercera es asumir una realidad es darse cuenta que todo lo que ha pasado que es lo que él cree que le lleva a la cárcel aquel pasado corrupto de Logroño en realidad eso es una piedra más para construir ese presente que es el que se mueve y el que realmente condiciona todo lo que pasa después y hasta aquí puedo leer ya no voy a hablar más porque después anticipo cosas que no quiero ya digo recomendar la serie es una serie magnífica excelentemente interpretada muy bien dirigida con unos guiones unos diálogos muy salados muy divertidos y que yo creo que hombre a alguien le puede molestar pues sí ¿por qué? porque se de por aludido pues claro esto es la política pero también en cierta manera y muy centro la política es muy 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 asociado al ámbito de lo político pero también se puede extrapolar a otros ámbitos pero en cualquier caso lo que hay es una maravilla las tres vota Juan vamos Juan venga Juan y por eso la recomendamos espero que si la has visto pues que coincidas con estas presiones y te haya recordado alguna de las cosas de la serie en cualquier caso verla o revisarla si ya la has visto pero no la has visto entera o te apetece verla otra vez porque no la recuerdas bien siempre un ejercicio recomendable en cualquier caso si el vídeo te ha parecido bien le puedes dar al me gusta si te interesan los temas que hablamos un día y otro en el canal te puedes suscribir que no hace falta los suscriptores como sabéis y nada más nos vemos en otro vídeo un saludo